Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos la tercera entrega de una de las series más exitosas del canal, la de 7 consejos. Para el que se lo pregunte, esto de que sean 7 es simplemente casualidad, ya que mientras estaba preparando el primer vídeo dije todos mis consejos, los conté y eran 7, así que decidí que para mantener un formato debería hacer el resto de episodios igual, y por lo que veo a vosotros os gusta, así que procuro traeroslos regularmente. Hoy va a ser una especie de episodio especial, ya que en el resto de vídeos os he traído consejos que realmente creo que podéis aplicar de forma práctica en vuestras partidas, y os va a ir bien, los consejos de hoy podríamos llamarlos directamente curiosidades, ya que puede que os sirvan de vez en cuando, pero no es algo que sea ni mucho menos tan importante, así que tomároslo de esa manera, no son 7 consejos, estos son 7 curiosidades, y por ello no creo que nos tomemos tampoco tanto tiempo con ellas. Nuestra primera curiosidad será una que a mí me resultó súper interesante cuando la aprendí mientras veía el streaming de Maisie, y es que cuando llevamos una escopeta mucha gente cree que debe cambiar su pistola para romper las cámaras cuando realmente no lo necesitan. Hay algo curioso sobre las escopetas de este juego, y es que un perdigón siempre va al centro, así que no importa lo lejos que esté la cámara, si le conseguimos apuntar bien, que será lo difícil, yo mientras grababa apenas podía ver con la mira metálica, pero bueno, siempre va a ir al centro, con lo que vamos a poder romperla siempre. No es el consejo más útil del mundo, pero como os dije antes, esto va más bien de cosas curiosas, así que espero que este primer párrafo haya marcado un poco el tono de lo que va a ser el vídeo. Número 2, vamos a quitarnos esta de en medio, ya que mucha gente la sabe, y es que no va a ocurrir muchas veces, al menos en alto nivel, y aunque ocurra no es probable que podáis aprovecharlo, pero fijaos bien de dónde está plantada una bomba, ya que si está encima de una trampilla podéis hacer un desarme express, tal y como veis en pantalla ahora mismo. Como digo, esto realmente nunca lo he usado para salvar una partida en el último segundo, ni nada tan cinemático, vamos a decir, pero sí que pude trolear un poco al último enemigo que quedaba, al que había herido, y pensé que sería divertido hacer esto, y quizá algunos de ellos no lo sabrían, así que evidentemente no podía resistirme a impartir la sabiduría del Lord Tachanka a un par de guiris. ¿Queréis ser buenos chicos y ayudar a Mewt en su función de evitar que los drones encuentren el objetivo? Supongo que ahora también podréis cogeros a Bandit y sería una estrategia mucho más viable, pero ¿y lo divertido que es cogerse a Rook y tapar una dronera para que nadie pueda pasar? Vale, mira, vente a la segunda planta, ya hay una dronera en habitación. Vente por las escaleras de principal, te estaré esperando con un gordo. Métase usted por aquí, déjeme verlo. Te puedes meter perfectamente, ¿verdad? Hijos de puta, lo han arreglado. Antes podías taponarla. Pues ponle un T4. David, mírame. Culpa tuya. Y esto se ha vuelto demasiado útil de repente, vamos a ir con Glass para arreglarlo. Como imagino que ya sabréis, el mapa predilecto para Glass es avión, ya que puede verte a través de sus ventanas y darte mientras que tú no puedes. Hay objetivos en los que esto te va a hacer muy vulnerable, sobre todo en el que está en la cabeza del avión. Y aquí era donde venía el consejito de que podáis acribillar las ventanas con balas normales para quitarle la visión hacia dentro del avión, pero por lo que he probado creo que ahora ya no se puede hacer tan bien, al menos. Una cosa curiosa que ha ocurrido en este último parche aún así es que ahora Glass hace agujeros en las ventanas del avión, así que deberíais saber que ahora podéis pegarle un tiro a través de estos agujeritos, incluso con vuestras armas de calibre normal, lo cual es un nerfeo bastante grande. Dicho eso, él sigue siendo el que tiene el control ahí, así que no seáis demasiado valientes al usarlo contra él. Quizá os haya pasado alguna vez que hacéis rappel, rompéis una ventana y dais al botón de meteros, y de repente matáis a alguien y no sabéis por qué. Esta situación es un tanto remota ya que requiere una cantidad de estupidez por parte del enemigo muy interesante, pero quizá estaría bien que supierais que si alguien te cae encima cuando hace rappel te va a matar instantáneamente. Porque, claro, cuando te pegan una patada en cualquier parte del cuerpo, evidentemente mueres sin remedio. Por fin hemos vuelto a cosas inútiles en el vídeo, me estaba asustando. No sé si lo sabíais, pero los escudos portátiles que nos dan de accesorio de clase no son estas maravillas de la ingeniería que nos prometen en el menú. Tienen un punto débil muy claro y es que son absolutamente inútiles y los puedes romper con demasiadas cosas, pero aparte de eso hay otro aún más fundamental y es que su construcción ni siquiera es tan sólida. Si nos fijamos mucho en cierto ángulo vamos a ver que hay una pequeña abertura entre medias por la que podemos disparar. No creo que vayáis a poder darle mucha utilidad a esto, ya que en el momento en el que nos paremos sobre un escudo portátil de esa manera para buscar un píxel, es probable que lo que nos pase es que recibamos una bala en la cabeza, pero si estáis en bajo nivel donde la gente hace gilipolleces es probable que os encontréis a alguien tumbado detrás, así que podéis hacer la bromita y salir en la cámara final. Si de verdad queréis darle un uso práctico de este modo también podéis disparar a las trampas de Frost, pero sinceramente es mucho más rápido saltar y cargártelas disparando de cadera. Y en último lugar os voy a ser sincero y os diré que me faltaba el séptimo consejo curiosidad de este vídeo, así que acudí a mi red social de confianza, Twitter, y os pregunté si tenéis algún consejo que dar para que yo lo sacara. Voy a dejar el link al tuit abajo para que os miréis todas las respuestas, ya que hubo bastantes, pero el que he elegido es el de Felipe Cabrera que nos va a dar el mejor consejo para cuando juguemos casa, y es el siguiente, nunca reforzar niños. No lo hagáis, es malo, vais a morir y o perder. Básicamente les estáis haciendo una caja fuerte a los enemigos para que se puedan refugiar en ella, y vosotros no les podéis hacer nada, así que nunca reforcéis, haced agujeros para poder vigilarlo desde fuera y haced estrategia con mira. Por supuesto he elegido este consejo porque coincidía con el estilo del vídeo, ya que es muy situacional, pero ha habido algunos como el de Lode que nos dice que estudiemos diversas situaciones de la partida y nos mantengamos, perdón, informados continuamente para intentar siempre sacar ventaja estratégica, pero ese consejo es demasiado inteligente para este vídeo, así que lo siento Lode, eres demasiado listo. Y bueno chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ha sido un episodio un tanto distinto, imagino que la mayoría ya lo sabríais todo, como en el resto de entregas, pero si os ha entretenido un poco entonces podríamos decir que he triunfado. Por supuesto decidme qué os ha parecido y si tenéis alguna curiosidad más que creéis que podía salir en otro vídeo, dejádmela en comentarios. Así que nada, dicho esto me despido, adiós chavales.